muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos a este nuevo vídeo con una nueva videoreacción de doctor goku super episodio 26 la discrepancia que pranz discrepancia así efectivamente efectivamente Wanda bueno y nada vamos a hacer esta videoreacción de este nuevo capitulazo que por lo visto sale samas por lo visto sale en la miniatura a ver qué tal y todo eso a ver cómo de qué trata este episodio traes la nueva entrega de ermitalina napa a huevito hasta la clasificó el yamchu miran las cabecitas de los muñequitos de goku viene la ermitalina clásica en las cabecitas de los pokémones vienen las pastillitas recreativas para ravers y en las muñequitas hentai con tentáculos de pulpos viene la ermitalina mezclada con viagra que le han estado pidiendo mucho los ruquitos de la prisión para cuando vienen sus visitas conyugales conyugales adictos ocupados por un rato qué es eso de ahí parece que llegaron los nuevos reclusos ahí está ahí está la sama entonces supongo es el goku black ostia el goku blanca es el goku blanca es el goku blanca ya está el goku negro y con sama por supuesto como tú pero pero más poderoso más poderoso es negro y negro ostia seguro que que sama será su chorbo y todas bueno ya sabéis que el anterior capítulo bueno el anterior capítulo esta temporada no trata de doctor goku que está ahí metido con napa y púbal en la cárcel no y yamcha pues está ahí escondido pasándole ermitalina a ellos no y está ahí a ver cómo sale no cómo sobrevive esto se va a poner peligroso ya estuvo encerrado antes por varios delitos este vato está loco y su compu el samas no se queda atrás ese acaso nos estamos enfrentando a un nuevo enemigo qué piensas hacer goku que ahora te crees el narrador o qué chavo hora de meterse a sus jaulas cabrones mucha risa castañeda de que te ríes pendejo ya te dije que a tu celda puto ese cabrón no más no entiende cuánto tiempo creen que se siguen creyendo que es castañeda ayudaron al anterior capítulo se escapó le ayudaron a escaparse a ver su perro crey no coincide con las figuritas de anime que tenemos en venta como que no coincide ya le leyó bien tal vez le leyó mal yo sé leer cabrón y faltan más de 50 muñecos de goku de pokemon y las nuevas figuritas hentai con tentáculos de pulpos que nos acababan de llegar wey seguro que si llegaron no lo soñó a veces los sueños pueden parecer muy reales una vez conocí a un niño que soñó que era el mejor futbolista del mundo y que ganaba la final del mundial contra brasil y cuando despertó no tenía pierna no tenía pene yo tenía pene entre un sueño y el inventario de monos nuevos que llegaron hace tres días para que era oliver sabe más vale que aparezcan esos monos o vas a estar en problemas wey creo que se me pasó a pensar en esto traigo un paquete para sidra y los lobitos de sonic que pasó gigantón traigo su encargo de los lobitos de sonic que por qué coño azul de sonic el ototain y el tonaxe de la compra de su producto discrepancias resulta que el viejo proveedor de sustancias el goku black así que decidimos comprarle de nuevo a él tal vez no sé la misma calidad de la ermitalina pero pues es más económica y en estos tiempos de crisis hay que ahorrar como el padrino se ha puesto las drogas discrepancias ahora resulta que ni los neonazis ni los italianos ni los cafecitos esos nos quieren comprar la ermitalina chicanos goku chicanos y ahora qué vamos a hacer tú eres el doctor goku la voz de bla un poco pero ahorita no estoy dando consultas no venimos por ninguna consulta venimos a confiscarle su mierda no sean culos yo a partir de hoy todo lo que sigan metiendo terminará con nosotros y más vale que sigan metiendo esa mierda o se la verán con goku black man la voz de goku black y de sama la veo lejos de todo reparto ha estado bien el capítulo ha estado bastante divertido y tal la verdad que la puta caña los muñecos con tentáculo es napa discrepancia que pasa aquí no a ver cómo se desenvuelve no el nuevo enemigo el goku black que está allí y sama sabe que hacen esto no se ve que sama será la putita de goku black y bueno y nada más tendréis el enlace del vídeo original en la descripción del vídeo sé que mucho me decís que haga reacción a campeones vale de nino güero y lo haré lo haré pero necesito un poco de tiempo necesito un poco de tiempo y está más calmado de exámenes porque tengo muchos exámenes y cuando tenga yo un hueco y tal vale pues voy haciéndolo la vídeo reacciones la disfrutamos todos juntos y tal que además que tengo que darle caña y pegar un web maratón porque son muchos capítulos que por cierto está terminada la de campeones o no y que por cierto también han sacado un remake creo que es un remake oficial de campeones ahora en plan original de la misma vale a poner me despido hasta la próxima yurugines bueno yurugines pues me despido apoyar este juego fuertemente y hasta la próxima